¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Hoy tenemos la gran final del Championship jugado en Ciudad de México Teniendo a dos excelentes jugadores del lado izquierdo Eduardo Lomas frente al jugador de la derecha llamado Big Rioja Yéndose al mejor de cinco combates Ya ambos clasificados directamente al Mundial de Yokohama, Japón ¡Qué ojito! Eduardo Lomas intenta conectar un terremoto Pero Big Rioja dice siempre No, para algo tengo que utilizar mi escudo y tremenda inversión que acaba de realizar Lo que se están disputando más allá del honor de tener la gloria de ser el mero mero petatero Es tener un viaje todo pagado para Yokohama Por eso los matches no son tan sencillos Tenemos una chulada de combates y lo han demostrado cada uno Por ahí Big Rioja deja entrar el electrocañón Sabiendo que ya tiene un escudo menos, no hay necesidad de invertir los dos Lanza el Psíquico siendo resistido por la cafetera Y Eduardo Lomas le va a apostar todo, absolutamente todo a su Nintels a Lola Obscuro Va a salir Lickitung, carga el brillo mágico Big Rioja no le tiembla a las chichitas, lo deja entrar sin problemas Va a empezar a meter presión con esos golpe cuerpos Sabemos que Lickitung es un Pokémon demasiado tanque a nivel 50 Es una monstruosidad Tanto que ya le voló todo lo que le quedaba a Eduardo Lomas Segundo golpe, cuerpo vuelve a cubrir Eso sí, cuidado Porque acá Nintels a Lola tiene energía para dar y repartir Big Rioja prefiere cubrir con la necesidad La esperanza de gastar toda la energía que tenía Nintels acumulado Aventando el brillo mágico Entra con Medicham Tal vez creyendo que por ahí podía acercarse a un puño hielo Qué sé yo, a lo mejor que Nintels iba a las aras y Egas le termina dando energía la suficiente Para que Nintels despache prácticamente de un solo golpe a la Altaria Y ya full básico de nieve polvo Eduardo Lomas se lleva la primera victoria Vámonos con el segundo combate Tenemos a Ray Steel contra el pescadito Chancla de Galar Ni uno ni otro Cae de la onda certera Cae del terremoto Sí, quedan muy tocados Pero ambos pueden soportar el golpe bastante bien Big Rioja lo sabe Por algo ha llegado a la final Eduardo Lomas ni se diga Ninguno de los dos se la pensó dos veces Para decidir cubrir a Nelson Mandela Ambos recibieron el terremoto La onda certera Llegan al mismo tiempo Pero la chanclita tiene todas las de ganar Ganando prioridad Conectando el terremoto Despachando a la cafetera Entra Nintels y sabe Eduardo Lomas sabe Que la chancla iba a llegar a una avalancha Por eso prefiere ganar prioridad Despachar a la chanclita No saca nada de energía Pero ya con cuatro básicos llega la meteorobola Sin embargo necesitas por ahí un brillo mágico Hace el cambio a la Altaria Pero no le podemos poner mostacho Porque termina recibiendo un puño hielo Que le pega súper eficaz por cuatro Tras conectar mejor agarra Y dice patitas pa' qué Las queremos Vámonos de aquí Para entrar de bolón Pimpollo con el Lickiton A vetar el golpe cuerpo Eduardo Lomas Que prefiere cubrir Lickiton No va a caer de un ataque aéreo No va a caer de una fuerza lunar Pero Vic Rioja dice A ver, a ver Más vale preservar la vida de mi Licky Que me puede ser demasiado clave Segundo golpe cuerpo Suficiente para bajar a la Altaria Regresa Nintels a Lola Que está hiperforzado A conectar un brillo mágico Vic Rioja deja morir a Lickiton Sabiendo que hizo lo que tenía que hacer Retacha con el Medichamp Y ya a estas alturas Pues la única win condition Que tiene Eduardo Lomas Es que por alguna extraña razón El Vic Rioja No sé Se nos desmaye o algo así Que no cubriese al Medichamp Cosa que no pasa No sucede Y se ha emparejado la vaina Marcador 1 a 1 Tercer combate Tenemos a Regestil Contra la Altaria Y vemos el backline De Eduardo Lomas Llevando a Nintels Y teniendo a su propio Altaria Prácticamente el de Vic Rioja No tiene ni para dónde correr Regestil Que se anima a lanzar Un electrocañón Que no va a cubrir El Altaria Daño neutro Le baja el ataque Que siempre sí Entra con Nintels A Lola Le hacen un cambio Al pescadito chancla De Galar Se va por la primera Meteorobola Y Juana Ranas Daño neutro Que al ser oscuro Con los básicos Ya le quitó Prácticamente tercio de vida La chanclita Tiene la ventaja De tener la avalancha Que le pega súper eficaz Eduardo Lomas Lo sabe Decide cubrir Intenta empatar Prioridad Sabiendo que Nintels No la puede perder Pero Vic Rioja Aprovecha Para ir sacando Uno que otro Disparo Lodo En esta ocasión Vaya que empatan Prioridad Vic Rioja Que ha utilizado Todos los escudos Que le quedan Tiene la necesidad De despachar Al Nintels Intenta conectar Una avalancha Pero Eduardo Lomas También se queda Sin escudos Quiere hacer un cambiazo Se lleva tremenda cantidad De energía La chanclita Y entran Con un Medicham Llega al electrocañón Antes de que Medicham Quiera lanzar Un psíquico Lo dejan a tercio de vida Le han bajado el ataque Eso significa Más básicos Para Medicham Y la cafetera Se quedó demasiado Cerca de poder Aventar la onda Certera Siempre la respuesta A todos tus problemas En esta oportunidad Para Eduardo Lomas No lo fue Con el ataque Bajado Y lo que quieran A ver El puño hielo Sigue siendo Por cuatro Para el Altaria Dos Ya lo dejan Demasiado Tocado Incluso El Medicham Va a llegar Al tercero Y tiene un problemón Eduardo Lomas Me parece que Su Naitles Todavía no cuenta Con la meteorobola Big Ryoja Lo sabe Hace el cambio A la chanclita Avienta la avalancha Naitles Que se comió Desayunó Su respectivo Pocochito Aguantó Sobrevivió Pero ya con un básico Lo mandaron A dormir Entramos al cuarto Match Que ya avanzó Por ahí La producción Puso algo tarde La partida Tenemos otra vez A Ray Steel Contra la chanclita Ya sabemos Que ni uno Ni otro Ha cubierto En la primera ocasión Que tuvimos El duelo De ambos A cero Pues sabemos Que la chanclita Terminó ganando Eduardo Lomas Aprendiendo de ello Hace tremendo Cambiazo Para ponerle Mostacho Recibiendo el terremoto En su Altaria Va a entrar Big Rioja Que tal vez Cubra el ataque aéreo Y posterior a ello Maybe Y solo maybe Se lo pueda bajar A solo Drago Aliento Eduardo Lomas Que ya quiere apretar Sus movimientos Cerca la bala No pudo llegar Te quedas con las ganas Altaria tiene ya Prácticamente dos cargados A estas alturas Tras unos Drago Aliento Más Vaya que puede aventar Ambas vainas Ataque aéreo El primero Adiós Reyes Que querido Que te vaya bien Sale Ninthel Salola Es el último Poké que le queda Eduardo Lomas Es momento De cubrir Absolutamente Todo Todo Yrigillo Big Rioja Que quería cambiar Medicham Para que no se fuera Farmeado No lo logra No lo consigue Tampoco El cambiazo La chaclita Que puede llegar Una avalancha Forzando Pagado Pagado Para el mundial De Yokohama Japón Felicidades Tremendos combates Ni siquiera Él se la cree Tenemos su reacción Pero es un jugador De aquellos Un jugador Que se enfrentó A otro grande De los mejores No solo En México Sino En todo El planeta Y lo van a querer Demostrar En Yokohama Japón Aprovecho Simplemente Para dar las gracias A todas las personitas Que me saludaron El día sábado Que anduvimos Por allá En el regional El Juancho No compitió No quiso manquear En vivo Pero me la pasé Muy muy bien Los quiero Demasiado Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima